Vamos a usar el complejo, se convocan a ese puente Y vamos a observar, ahí vamos a estar a 17 metros de altura Y lo que tenemos que destruir está a 10 No hay ningún lugar de altura alrededor, así que vamos a aprovechar eso y nada, vamos a avanzar Y tampoco hay, por así decirlo, mucha cobertura para llegar a donde tenemos que llegar Y si es que hay, son unas especies de pirca o algo así Parece unas tuberías eso Si, es como la cobertura más cercana Son las tuberías esas del pozo Vamos, vamos a hacer una cuña bien abierta User left your channel Vamos, vamos a hacer una cuña bien abierta Se ve una jugada al sur Parece cerca la posición que tenemos que agarrar Hay un vehículo también Si, pero parece que está User left your channel Ahora vamos, vamos a ver Ahora vamos Ok, Rakian Subiste a la torre, negra Fijate si podes expotar desde ahí Pega, la puerta es tuya Donde está la fogata hay un nido Por donde era una camioneta Pega, la fogata hay un nido y hay varias... Hay un segundo nido con una MG estática pero no está ocupada Tengo una firma a la izquierda de la camioneta, ¿la ves Trimex? Entre los dos árboles Hay dos árboles a cinco metros uno de otro Son dos postes, perdón, dos postes de luz En el medio, como si fuera un arco, del lado derecho hay una firma, no sé qué es No logro observar nada, veo una planta nomás Veo una planta y la parte de un poste El poste es donde está la torre, lo único que tengo a la derecha es el poste que tú ves Ok ¿Ale? ¿Estás acá? ¿Ale? ¿Estás acá? ¿Estás acá? Está acá al lado mío, por lo menos el muñeco No contesta Bueno, ¿estás ahí con vos? Sí Racken, ¿ves algo más? Racken, ¿alcanzaría a divisar el nido con la MG? ¿Alcanzaría a divisar el nido con la MG? ¿Alcanzaría a divisar el nido con la MG? ¿Negativo? ¿Dónde está? Más o menos queda este rongo ¿Dónde está el primer nido? ¿Dónde está la fogata? Hacia la izquierda, siguiendo hacia el sur, 1,5 metros ¿User joined your channel? No, no, no lo veo, me tapan los árboles de acá Y no se ve nada más que eso, eh Está viendo detrás de los árboles en la madera La única cobertura que tenemos para aproximarnos hasta Lego Son las tuberías Es lo único que es como para cubrirse un poco Ok Vamos a poner silenciadores, eh ¿Se acuerda que yo no tengo? Ok Listo, mano Va a tener que hacer cointos interruptos, estoy bien Vamos a... cubrís de acá, pega, el resto vamos a ir saltando Copy Sí Listo Eh, Rey, vos también, ayuda a cubrir desde acá, el resto saltamos, ¿sí? Copy, bien, copy Dale, trímax Juntos Crímax El resto Deja glaub Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dimex, ¿hay visual ahí de algo? No, por lo menos al lado izquierdo de la pared, la pared sur, no, nada. Si está, está el norwiski. Gracias por ver el video. Un abatido. Un abatido, no hay visual de más contactos todavía. Gracias por ver el video. Espero movimiento del enemigo otra vez. Copy. Pongo a entrar. Por acá. Por acá. Ya. 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 No se ve más contactos. No se ven. No se ve más contactos. Ya. 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 Hay hostiles. ¿Al final del paredón? Combo 2-4-0. ¿Sí lo veo? No veo. Justo en la escner. Veo la silueta... atrás. Pasto de mierda Le tiro Espérate, hay otro adentro de la puerta Mira, derecho Ahí mismo Mira, pasáis por dentro del nido Si miráis hacia adentro del nido Hay una puerta Lo tengo, lo tengo Y el otro está a la derecha Donde termina el paredón Ale Escucho Al Wistir, el complejo En el nido Alina puerta, justo Lo abatieron Si Ativa, ativa Sargento, repito Tenemos una sur Al sur Eco Tenemos una técnica Copia, activa Afirma, afirma Y ahora se movieron Estas dos, una vez Bueno, vamos a seguir No, yo no estoy herido No, que espérate Revisemos esta cuestión primero Dale Tengo fuego, adelante ¿Nos tiran a nosotros? Me parece que sí Sí, eh Contento Al ativo Está en la esquina Donde está Recién donde nos tiraron Cambio Copy Sargento, todo bien ¿Todo bien? Otra vez No, estoy Sí Arbit Voy a subir ¿Todo bien? Pero mantengan ahí porque no pueden venir de cualquier lado Si, hay que mantener el control, no limpiar esto Es posible limpiarlo El contacto que veíamos en la puerta, está batido El, el que no, no se, el del final de la pared Ok Eso es el complejo, voy a marcar en En bando No, en grupo Ese es donde marqué el punto, ese es el complejo que estaba moviendo Soporte, chequeo mapa Donde está marcado un punto, revise si se ven más contactos Está marcado al sur whisky de la posición borbor Ok Objetivo de Aguardiente? Claro, el complejo Noreco de Aguardiente ¿Tienen visual ustedes desde ahí? Negativo, se ve un civil además y no se ve más nada porque está lleno de árboles Copy Adelante, está lleno, está lleno de sacos de arena Vamos, vamos, tenemos que ir allá hacia el whisky Vale, nos movemos nosotros un poquito hacia el whisky y lo mantengan, si? Sí A firmar Acuerda que no nos van a tener en visual Sí, sí Ya, salto yo Copy Salto Rey Copy, lo sigo Copy, lo sigo No se ven Es todo lleno de jacos No, se ven No se ven No se ven No se ven Se acuarese No se ven No se ven ¿Seguimos avanzando eso al whisky? ¿O limpiamos hacia el sureco? Ya te digo Y no, vamos al sureco, estamos al lado ya Esa es una casa de dos pisos, atento Ok Civil, civil, es que no hay ¿Tambas eso tranquilo? ¿Tenés visión de nosotros? Negativo, negativo Entro Mucho barro Estamos a 70 metros del objetivo aguardiente Al... Norte ¿Tienes? Copy Trato Copy, ve al otro Estoy pegado esta Este está limpio Subo Listo Vamos a traer a Puyo acá porque ya están al dope ahí ¿Tambiante? Adelante, Rakim, muévanse a nuestra posición actual en 0-3-8-0-2-7, ¿sí? Sí Copiado en movimiento Contacto moviéndose al whisky Vamos, Pegasus, nos movemos Tengo dos contactos Atento, tengo contacto moviéndose al whisky de nuestra posición ¿Por la calle? Sí ¿Por la calle? Copio Acercándose ¡Son varios! Dos abatidos Otro más Viene otro más Copi Abatido Nos tiran del sur whisky ahora Del sur whisky, sur whisky, cuidado Está entregando Aquí tiene sur unido Ahí, nos están tirando del sur whisky, vengan a cubierto, ¿eh? No Copiado Rey, ¿estás bien? Sí Voy a sacar los silenciadores, bueno Me tocaron, ¿eh? Abatido Rey, me meto en la casa Atento, que se nos vienen encima Máquina, está avanzando Ahí se chico, jefe ¿Vamos a ir? Ah, te voy a subir, ¿no? Sí Ya casi No, no, te decía si podías entrar un poquito más, no te apures Mirá, justo No es bien, eh Vale, vale, lo seguimos hablando, ¿eh? Copi, sí, 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 sí Ojo, tenemos un piso 3 Copi, copi Ya está jefe del 3, ¿eh? Estamos entrando Estamos entrando Uy, salió, 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 salió ¿De dónde? ¿Estás tirando? Son whisky, son whisky De hecho, suban, suban ustedes, suban ustedes Cambio Cambio No, no puedo, ahora no se cambia Hijo de puta Hay uno en la oscura puerta Me cago, me cago ¿Lo bajaste, Racken? No, yo no, alguien lo bajo Ah, entonces lo maté ahí, pero justito No, radio interna, cambio Adelante Interrogativo, ¿está el radio operador caído? Cambio Afirmativo, ¿está el radio operador caído? Estamos con baja, estamos atrincherados En una casa Cambio Copi, ¿cuántos elementos Disponirás? Cambio ¿Quién está bien? Yo estoy acá curando Al Racken Solamente tengo un elemento Y yo Somos todos Copi, el sargento y el cabezan caídos, cambio Estamos levantándolo Copi Salgo de esa Está uno en entrada, uno en entrada Donde mismo que mataron, que mató a la otra terpa No tengo Ahora, tío Bueno, bueno ¿Está bien? ¿Tú Racken? Sí, estoy viendo No, pero tengo flashazos Tengo flashazos de conciencia Está descubriendo la puerta Está wiki, ¿cierto? Sí, yo soy Raymond ¿Raymond? Sí, señor ¿Estás vivo tú? Sí, pero no me puedo mover Estoy... y no me puedo cular Está wiki wiki Trata de hacer lo demás que no hay y no vamos No tengo mediquitos No importa, veamos si podemos levantar alguno y ahí vamos a ver lo que podemos hacer Levantame que yo tengo un montón de mediquitos Espera, espera, es que no, también yo estoy con... casi no me puedo ni mover No, también yo estoy conciencia Mierda, no tengo minifina para levantar a trepa Sí, tengo montones Trata de checarle la mochila Sí, pero, pero... Espera, déjame que te... Levantar a Raymond que... Que es el que nos puede ayudar más que él, que es el main Claro Raymond, ve si puede dispararte y moverte ¿Listo? Sí, Jorge Colócate detrás mío, colócate detrás mío Detrás mío, eh... Y me cura ahí Listo 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 Estrepa, Estrepa necesita de minifina Ok ¿Quién más está operativo? ¿Pega? ¡Pega, tú! ¿Dónde está ahí? Atrás del lado de la puerta, donde está Rakiem Ok, necesito que volváis, te metáis a la casa y cuidéis la puerta del whisky ¿Qué? ¿Jefre? 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 Ahí estoy Ahí estoy Beneçí ¿Qué más falta? ¿Que alguien se metá al canal 70? ¡Yo! Eh, eh, trepa, métete al canal 70 y avisa que estáis, que estáis up Para que no vayan a mandar a nadie para acá Hay humo rojo al 150 Voy a lanzar un, mover tesoro en nuestra posición por si vas Ojo, de los whisky ¿Car? Si, me arrepiego Eh, me parece, ¿no te falta nada? ¿Estás listo tú? No, estoy listo, estoy listo Curo acá, Racky Yo lo curo, yo lo curo Ok, gracias Gracias, Cabu Le falta, le falta el El bidón Exacto Ahí está Racky, avisa que estamos todos operativos de nuevo Ok, ahorita es que el auto Ahí está Listo Chele mic, chele mic de geo, cambio Qué buguea acá Chica, yo estoy pago Informo, todo geo operativo nuevamente, seguimos con la misión, cambio ¡Bien! ¡Madre! Está el norte ¿Al norte? Si, al norte Me pasó la bala por al lado Copy ¡Gun! ¡Bien! 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 No me quiero asomar, güey Jajaja P-para, pa-pera A ver si de acá Lo veo, lo veo, está en la casa, en la casa que viene, al norte No tengo blanco Otro más, al final de la casa ¿Asaltas? Asaltas, ya Abativo, abativo Abativo, abativo Hay otro más parece Copy Vale, te cuento Vamos Revisa tu esquina izquierda, dando la vuelta a la casa, en la esquina izquierda había visto uno, lo perdí yo Copy Va, tío, va, tío, están todos ¿No? ¿El hierro al verde aquí? Uh-huh ¿Quieres que ayude a hacer? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo?